Segovia Andanza propone un itinerario por siete lugares especiales de nuestra ciudad que van a ser percibidos, sentidos a través de la danza. A lo largo de la jornada del sábado 15 de junio vamos a poder ver danza clásica, contemporánea, danza española, danza teatro, en lugares tan singulares como pueda ser el patio de la Casa de la Moneda, la Alameda del Parral junto a la Presa, el patio del Torreón Lozoya, la Iglesia Románica de San Juan de los Caballeros, el Jardín de los Tuloaga, la cárcel en la zona de las celdas, de las galerías y también a los pies del acueducto en el Azoguejo. Van a participar en torno a 120 bailarines y coreógrafos del Instituto de Danza Alicia Alonso. Van a participar también los dos primeros bailarines del Ballet de Canadá, otras dos figuras significativas de la danza española. En fin, todos ellos lo que van a hacer es acercar la danza a los ciudadanos con un objetivo clarísimo que es que la danza llegue a todos. Por eso todo es de acceso libre porque tenemos muy claro lo que pretendemos, un acercamiento de la danza a todos los públicos, al público joven, al maduro, a todo el mundo. Se va a desarrollar en la mañana y en la tarde con una serie de acciones de danza en los lugares que hemos reseñado, acciones a veces breves, es decir, acciones que pueden durar cinco o ocho minutos, a veces montajes de duración intermedia de 15-20 minutos y otros montajes de mayor duración de 45, 50 o 60 minutos. Como colofón a las 11 de la noche, a los pies del acueducto en el Azoguejo, la gala de la danza con una primera parte en la que estará presente danza española y danza contemporánea y una segunda parte con el segundo acto de Giselle, que como saben es uno de los grandes valés del romanticismo.